Se pasaban las imágenes de Aníbal Fernández y Alberto Fernández que lastimosamente, por un lado decían que los narcos habían ganado la guerra y por el otro decían que algo había que hacer. La verdad es que no hicieron nada y hoy estamos pagando esa inacción, los argentinos y particularmente la gente que vive hoy en Rosario, el flagelo de un narcoterrorismo que azota a la ciudad. Y nosotros estamos dispuestos a involucrarnos con todo el poder que tiene el Estado y en el marco de la ley. Fuerzas federales, fuerzas armadas en el marco de la ley de seguridad interior, coordinando con las fuerzas provinciales de seguridad que sin buenas dudas a la hora de llegar al búnker son las que tienen que aprender y apresar a los delincuentes. Sí, sí. Fuerzas armadas en el marco de la ley de seguridad interior, coordinando con las fuerzas armadas en el marco de la ley de seguridad interior, coordinando con las fuerzas armadas en el marco de la ley de seguridad interior, coordinando con las fuerzas armadas en el marco de la ley de seguridad interior, coordinando con las fuerzas armadas en el marco de la ley de seguridad interior, coordinando con las fuerzas armadas en el marco de la ley de seguridad interior. Gracias por ver el video.